Pero ya llega uno de estos que se está haciendo el gracioso, ¿no? Ahí, ja, ja, jije, jo, jo, el típico que en realidad está metido en la comunidad de YouTube, que tiene su canal de YouTube, tiene su canal de Twitter con miles de seguidores, ¿vale? Y me escribe lo siguiente, a raíz de ese vídeo del Overwatch, a ver si a vosotros hace tanta gracia. Escúchame, Sassel. Bueno, pongo aquí, porque hice una captura de pantalla, a este señor ya Twitter le ha cerrado la cuenta. Es una salvajada. Es una salvajada. Yo creo que nadie puede decir lo contrario. Vale, una vez que este tío me suelta esto, que yo no lo conozco de nada, a los cinco minutos borra ese tuit. A los cinco minutos. Mientras toda su cloaca, toda la gente que conoce a su alrededor, diciéndome de todo. Bueno, voy a Twitter, hago la captura de pantalla rápido, me doy cuenta de que ha borrado el tuit, y yo se lo pongo, digo yo. ¿Que ahora borras el tuit? ¿Y te crees que tú te vas a ir de rositas? Tal cual se lo puse. Tú estás muy equivocado. Lo denuncio a Twitter. Twitter me dice, estamos en proceso, para ver si tal es igual. Lo típico, ¿no? Muy bien. Va pasando la semana. Yo hago otro vídeo hablando del por qué el Overwatch no me parece bien, que mucha gente habéis estado en desacuerdo, yo os respeto a todos. ¿Qué te ha pensado el Overwatch para la gente pipera? Pero para que la gente pipera diga, ¡Hostia, tío, que te acabo de ver el culo latino, tío! ¡Le dije que tetas tienes! ¡Pero qué culito más bonito! ¡Que voy a ir detrás de ti y no te voy a matar! ¡No!